9.11 Valoración primaria A. Vía aérea despejada Cuando tenemos un paciente que tiene trauma o se sospecha que tiene trauma en la región cervical, es decir, en esta parte posterior, debemos proceder con mucho cuidado. Otra recomendación es que si vas a atender un lesionado, sobre todo si tiene heridas o tiene sangrado, por favor, debes recogerte el cabello previamente antes de realizar la atención. Cuando vayas a hacer la valoración, ya sabes, pones estos dos dedos, aquí las orejas deben quedar y debes apoyarte completamente. La cabeza es muy pesada y debes hablarle al paciente, darle tranquilidad. Señor, estoy con usted. Señor, ya llamamos la ambulancia. Señor, por favor, permanezca tranquilo. Yo le voy a ayudar. Otra de las cosas es cuando la persona está inconsciente, se le debe despejar la vía aérea de la siguiente manera. Cuando una persona está inconsciente, la principal causa de obstrucción de la vía aérea es la lengua. Entonces, esta parte posterior de la lengua, cuando la persona está inconsciente, se le va a ir hacia atrás y se puede ahogar con su propia lengua. Es un error intentar meter los dedos a sacarle la lengua si la persona no está respirando adecuadamente. Entonces, lo que vas a hacer es, con este dedo, lo vas a apoyar en la parte posterior de la mandíbula, ¿sí? Y le vas a hacer una tracción hacia el frente. Y a la par, le vas a asegurar la cabeza y le vas a hacer una apertura de la mandíbula. Vas a hacer eso. Muy bien. Sin moverle la cabeza, porque ya sabemos que puede tener un trauma en la región cervical. Listo. Este se llama permeabilizar la vía aérea en un paciente con trauma y que está inconsciente. Es decir, que no responde al llamado, que no responde al estímulo doloroso y que, por lo tanto, se puede comprometer su vía aérea con la propia lengua. En ocasiones, el paciente puede que tenga traumatismo, que esté boca arriba y que se puede ahogar con su propio vómito. Entonces, necesitamos la ayuda de Simón y la ayuda de Mariana, por favor. Supongamos que tenemos un paciente que tiene la vía aérea comprometida porque se vomitó. Yo no tengo ningún recurso más que guantes, tapabocas y gafas. No tenemos nada más. Entonces, vamos a alinearle la pierna con mucho cuidado desde la parte posterior de la fosa poplitea. Es de aquí. Con mucho cuidado lo vas a alinear. Ayúdale, por favor, Simón, a sostener con mucho cuidado. Siempre vamos a alinear las extremidades de la parte distal-aproximal. ¿Qué es la parte distal? La más distante. ¿Y qué es la parte proximal? La más cercana, al centro del cuerpo. En este caso, ayúdame, Simón, la fosa poplitea. Eso, con cuidado, con cuidado. Alguien me dirá, Juan, la persona está fracturada. Yo puedo hacer esta alineación. La verdad es que se tiene que hacer porque el contexto es que esta persona se está ahogando con su propio vómito, con su propia sangre y hay que ponerlo en una posición lateral para que no se ahogue él mismo. Entonces, para hacer esto, después de alinearlo, me ayudas a alinear el brazo, por favor, Simón. Muy bien, Angélica siempre, siempre está sosteniendo la cabeza y está permeabilizando la vía aérea. Ahora, como Simón es el más alto, yo sigo de alto y Mariana es un poco más bajita, nos vamos a hacer en ese orden porque al paciente lo vamos a poner en posición lateral de seguridad. Este brazo, si no está fracturado, lo podemos poner en diagonal aquí en esta parte. Como el simulador es rígido, no me da. O en ocasiones, permíteme, Simón, un segundo, por favor. Vamos a, ayúdame a girarlo, que este brazo debe ir hacia arriba del todo, hacia arriba. Primero, es otra opción para que cuando lo vaya a girar no me vaya a estorbar. Ven acá, por favor, Simón, pongamos una rodillita en el piso, vamos a poner nuestras manos, por favor, aquí en el hombro, esta mano acá, esta mano acá y esta mano acá. Todos tres, vamos a mirar a Angélica. Cuando Angélica nos dé la orden, lo vamos a girar hacia la izquierda de Angélica. En estos momentos, quien está coordinando todo este movimiento es Angélica, porque está en la vía aérea, está la cabeza y como decimos los socorristas, el que está en la cabeza es el que manda. Entonces, vamos a mirarle las manos a Angélica y Angélica nos va a dar la orden. A la cuenta mía de tres, lo vamos a girar hacia mi izquierda. ¿Están listos? Siempre. Adelante, Angélica. No se te puede olvidar preguntar que si estamos listos. En caso de que yo no esté listo y ustedes inician el movimiento, se puede dar un movimiento de cizallamiento en la columna. Máxime si se trata de un paciente que puede tener trauma en la columna vertebral. Entonces, de nuevo, Angélica. Y con autoridad. ¿Y todos los pacientes de izquierda están listos? ¿Estamos listos? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Como el paciente está vomitándose, todo el vómito va a caer de lado. Eso. Todo el vómito va a caer de lado. Aprovechemos. Simón, deja esta mano en el hombro. Esta mano. Empiezas a hacer la palpación. Ven palpando, 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 revisando. ¿Sí? Recuerda que vamos a revisar. ¿Sí? Y vamos a necesitar la ayuda. Y vamos a esperar a que llegue la ambulancia. Cuando llegue la ambulancia, pues van a traer la tabla de espina larga. Le voy a pedir el favor a Alejandro Vélez que nos ponga, por favor, la tabla de espina larga aquí. Muy bien, muy bien. Entonces se pone la tabla de espina larga, se ajusta bastante y vuelve otra vez a la camilla, a la cuenta suya. Listo. A la cuenta de tres lo vamos a acostar. ¿Están listos? Estamos listos. Listo. Uno, dos, tres. Eso. El paciente queda en diagonal. Entonces vamos a centrarlo. Vamos a sujetar antes y después. ¿Sí? Vamos a sujetar de ambos hombros, por favor, Simón. Eso. De ambos pies, por favor. Y Alejandro va a sostener la camilla. La cuenta suya la vamos a poner hacia arriba y hacia el centro, en un solo movimiento. Usted, Angélica, que está en la vía aérea, es la que debe dar la orden. Entonces repita después de mí. A la cuenta mía de tres, vuelve hacia el centro y hacia arriba en un solo movimiento en diagonal. Dígalo, por favor. A la cuenta de tres lo vamos a centrar hacia arriba en un solo movimiento diagonal. Muy bien. ¿Están listos? Estamos listos. Uno, dos, tres. Eso. De esta manera el paciente queda bien centrado en la camilla. Y ya tiene la vía aérea despejada. En ciertas ocasiones vamos a llegar a la escena y no vamos a tener muchas personas para que nos ayuden. Para poner el collar cervical normalmente se puede hacer con dos personas. Les voy a explicar a continuación cómo es la postura del collar cervical. Vale la pena notar que el botiquín siempre debe estar muy cerca para poder acceder a todos los elementos. Recordemos que todos los elementos del botiquín están acá guardados. En este caso este es un botiquín de trauma para un nivel ya más avanzado. Y vemos que se divide por colores. Normalmente el color azul se asocia con la vía aérea. Entonces siempre que yo vaya a manipular la vía aérea debo tomar los bolsillos color azul. El rojo se asocia con la parte circulatoria. Entonces siempre que yo vaya a hacer control de hemorragias o todo el cuidado de la parte circulatoria debo utilizar los bolsillos color rojo. En color amarillo normalmente es pediátrico y verde médico, quirúrgico. Es decir, son materiales varios. Entonces por favor Simón, para que me colabore si eres tan amable, vas a casarte con la cabeza y vas a poner una rodilla acá y la otra rodilla aquí. Si eres tan amable, yo te voy a pasar a continuación, te voy a pasar el collar cervical. Este es un collar cervical y es graduable. Entonces te voy a enseñar a medir. Primero, mira que se bloquea aquí, 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 aquí. ¿Sí ves? Desbloqueo, 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 desbloqueo. ¿Listo? Aquí está desbloqueado. Y esta parte se pasa hacia adelante. ¿Listo? Esta pestaña que está acá, normalmente la giras para que esta parte quede en el mentón. ¿Listo Simón? Entonces vamos a medir el collar cervical. Vamos a poner nuestra mano desde el mentón, ¿sí? Hasta donde empieza el cuello del paciente. En este caso a usted le dan cuatro dedos. Esos cuatro dedos los vas a trasladar aquí. Vas a ponerlo el máximo, el collar cervical. Y vas a poner tu dedo aquí en esta línea negra. ¿Listo? Adelante. Y vas a, toma el collar cervical, y vas a ajustarlo hasta que llegue a esta parte. Eso. Hasta la base. Eso. Le das Enter. Lo presionas acá y lo bloqueas. Y lo mismo de este lado, por favor. Enter y lo bloqueas. Como está usted solo, va por favor con una rodilla acá y la otra acá. Va a asegurarle la cabeza. Listo. Esto se hace cuando se sospecha que la persona puede tener trauma en la región cervical. Vas a pasar la parte, la cinta en la región occipital, que es esta región del cráneo. Vas a deslizarlo hasta que pases la cinta. Es muy importante que apenas pases la cinta no avances más. Eso. Listo. Ahora vas a pasar la parte anterior y la vas a adaptar completamente a la forma como esté dispuesto el cuello de la persona. Y después vas a terminar de adaptar el collar cervical. Disculpame un segundo. Termina de alar aquí en esta parte. Termina de alar. Termina de alar. ¿Sí? Sí. Eso. Y lo vas a asegurar. Esto se llama vía aérea despejada con control de la columna cervical. Y se hace con una sola persona cuando no tengo mucho personal que esté capacitado y equipado para ayudarme en estos casos. ¿Qué es la cánula orofaringia? La cánula orofaringia. Le podemos tapar la vía aérea al paciente. O inclusive si se la ponemos muy pequeña, también se le puede obstruir la vía aérea al paciente. Entonces hay que seleccionar el tamaño adecuado de la cánula orofaringia. Otra cosa. Justo antes de ponerle la cánula orofaringia, tenemos que hacerle estímulo doloroso a la persona. Ya sabemos que esta persona está tirada en el piso, no responde al llamado, no responde al dolor, el estímulo doloroso. Se puede hacer acá en esta zona, en el esternón. Si quieres, inténtalo. Inténtalo, por favor. O también puedes presionarte aquí en el lecho de la uña, con un objeto duro, presiona duro, 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 hasta que siente un calambre. O aquí en la parte de la región periorbital, acá, se puede estimular. A ver, si hay ausencia de respuesta, la persona no hace un sonido, no se queja, no se mueve, no intenta retirarte el estímulo doloroso, quiere decir que la persona está inconsciente. Y si está inconsciente, se puede ahogar con su propia lengua. Por eso les voy a explicar cómo se pone la cánula orofaringia. Se mide de la comisura labial al lóbulo de la oreja. ¿Esta me sirve a mí? ¿Sí o no? Sí. De hecho, se debe medir de esta manera, cómo va a quedar. ¿Cierto? Eso. ¿Qué tal esta cánula orofaringia? ¿Me sirve o me queda cómo? Muy larga. Me queda muy larga, muy grande. Entonces, hay que seleccionar el tamaño apropiado. En este caso, dice que es la número 12 y esta dice que es la número 9. Para personas como nosotros, entre la 7, 8 y 9, podría funcionar. ¿Cómo se pone la cánula orofaringia? Se pone de esta manera hacia arriba y cuando ya estás adentro, la vas a girar. ¿Sí? Esto es para que el piso de la lengua no le vaya a generar una obstrucción de la vía aérea. Adelante, por favor. La mides, por favor, antes de ponerla. Eso. En este caso, sí funciona. Ya saben que únicamente se pone en aquella víctima que está inconsciente adelante. Lo giras y la terminas de ingresar. Ya con este dispositivo, la persona podría respirar. En ocasiones, cuando tenemos la víctima boca arriba, podemos tener la vía aérea despejada, con control cervical, con cánula orofaringia o cánula de GEDER. Pero en ocasiones, el paciente se puede vomitar. Entonces, ya hay un componente adicional donde nos puede obstruir la vía aérea. Entonces, siempre la persona que está sosteniendo la vía aérea siempre, siempre, siempre debe sostener la cabeza, no debe retirarse y debe mantener una tracción firme de la cabeza para evitar un problema en la región cervical. Adicionalmente a esto, vamos a utilizar el aspirador de secreciones. En este caso, es un aspirador de secreciones portátil que se puede utilizar. Lo vamos a ingresar por la boca, inclusive lo podemos ingresar del lado. Y si es mucho el vómito y sobresale por acá, tenemos que succionarlo con esto. Esto ya es por un equipo de respuesta un poco más avanzado. Adelante. Ingresalo y empieza a succionar. Dale. Succiona, succiona, succiona. Varias veces. Entonces, acá se llenaría el vómito, se empezaría a llenar acá en esta parte. Inclusive, puedes poner la mascarita por este lado, ingresarla ahí y succionar. Yo te recomendaría que inclinaras un poquito más el aspirador de secreciones con el fin de sacar todas esas secreciones. En ocasiones, no tenemos este dispositivo y puede que nos salga algo costoso conseguirlo. Pero este es un poco más casero. Simplemente es una jeringa de 50 centímetros, punta catéter. Y cortamos la manguerita de un dispositivo de vía aérea que se llama bolsa mascarilla. Normalmente, ese dispositivo le conocen como AMBU en algunas partes, pero el nombre más apropiado es bolsa mascarilla. Le quitamos la manguerita, se la cortamos y le hicimos unos orificios. Simplemente ingresaríamos esto. Si quieres, Simón, ayúdame. Podemos retirar este. Ingresa la manguerita, ingresarla un poquito más. Eso. Y simplemente succionas. Y esperemos que con eso nos pueda servir para despejar la vía aérea, tenerla con collador cervical y el aspirador de secreciones, sin necesidad de voltearlo de lado. Algunos de ustedes se preguntarán, Juan, ¿qué pasa si el paciente se vomita, está boca arriba, está fracturado? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya lo explicamos y vamos a repetir ese ejercicio un poco más tarde. Recuerden que se pone el paciente en posición lateral y esperamos con el paciente puesto en posición lateral, movimiento en bloque, hasta que llegue la ayuda. Valoración primaria. A. Vía aérea despejada. 9-11.